Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este espacio donde vamos a contarles cómo se encuentra actualmente la zona de Miraflores. Se aduce de que este es un paso que lo utilizan de manera ilegal las personas que pasan productos de la vecina República de Perú. Y en este rato, como vemos, la maquinaria pesada de la Junta, en este caso, que ha facilitado la maquinaria para que pueda tapar el paso que los productores llaman ilegal. Está aquí el ejército, debe estar llegando a los últimos minutos la policía y algunos compañeros que estamos aquí presentes, respaldando esta acción de la actualidad, que la consideramos. Esta es una de las tantas actividades que vamos a hacer en lo futuro. Bueno, tengo previsto reuniones con las autoridades, con el gobernador, con el señor alcalde, el centro de agricultura, para tomar medidas administrativas y legales para el próximo año. ¿Cuántos puntos se tomará en consideración para poder intervenir? Bueno, más que intervenir, lo que nosotros les estamos planteando es la necesidad de reformas legales en el decreto 244, que nos permita mejorar el control administrativo de la Constitución de la Constitución de la Constitución de la Constitución General. Los otros puntos que se vayan a frenar el próximo año, si todavía no están determinados, porque eso es una planificación que tiene que hacer el ejército en coordinación con la Constitución. Muy bien, entonces, con esto se busca frenar, señoras y señores, los diversos productos que se están haciendo en la Constitución General, porque abuelos directamente con el gobernador, con el gobernador. Sí, exactamente es eso, se trata de frenar un poco, porque hay una serie de actividades, sobre todo, de productos agrícolas. Entonces, se busca de alguna manera poder frenar, han dicho, las actividades ilegales de paso de productos del vecino país. O sea, esto estaría afectando algunos productos que se producen en esta zona. Vemos aquí la presencia de las Fuerzas Armadas también que resguardan a todas las personas que han venido el día de hoy. En este caso vemos un grupo de cebolleros que están acá reunidos esta mañana para poder cumplir con este objetivo, tal como estaba previsto el día de hoy. Entonces, la maquinaria de, en este caso de la Junta que ha venido el día de hoy, va a iniciar ya sus actividades. Vamos nosotros avanzando para poder observar lo que ocurre también en la parte del vecino país. Y también vamos a, lógicamente, a conversar con las personas de aquí, de este sector, que hasta cierto punto no están de acuerdo con que se pueda cerrar este paso. Así lo han dicho, hemos escuchado a las personas que están reclamando, que no se les ha considerado, no se ha podido conversar con ellos. Pero que, en todo caso, han dicho los productores de la zona, las autoridades tendrán que tomar acciones frente a esta situación. Bien, vamos nosotros a avanzar para poder continuar y verificar lo que está sucediendo en este preciso instante sobre las actividades que se cumplen ya en esta jornada del día de hoy. Amigos, es lo que les podemos contar desde acá de la zona de Miraflores, en el cantó Zapotillo. Se va a proceder entonces a cumplir con estas actividades este día. En el vecino país vemos unas cuantas personas también que se encuentran en este paso. Bueno, abordamos acá con el doctor Marco González. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, bienvenido. Buenos días, estimado amigo. ¿Cómo está? Cuéntenos las actividades que se van a cumplir el día de hoy aquí en esta zona. Se va a proceder a bloquear este paso ilegal, que es el principal por donde se produce el contramando de productos agrícolas y otros de otro tipo, desde la República del Perú. Ya, de aclarar una situación, que nosotros como agricultores no estamos en contra del comercio legal con los vecinos de la República del Perú. Entendemos que el intercambio de productos ha existido siempre y se va a seguir dando y se debe dar, pero todo bajo la ley. Nada más, no podemos ser ciegos a decir que nos oponemos a todo tipo de comercio. No, de que hayan reglas claras, que las autoridades coordinen para que no se afecte al agricultor ecuatoriano. Claro. Es sencillo. Pero vemos también, doctor, la parte de los moradores que están reclamando, que no se les ha considerado para poder tomar esta clase de acciones. Bueno, eso sí. En realidad yo no cumplo ninguna función en la directiva de la Asociación de Agricultores. Entonces, a lo mejor sí, es un argumento válido que se tenía que ver coordinado con los moradores del barrio. Cierto es, pero eso se tratará de corregir en lo futuro. Ya, correcto. Entonces, lo que se busca con esto es frenar el paso ilegal de algunos productos que afectan acá al productor zapotillano concretamente. Así es, especialmente cebolla, maíz y arroz. Esos son los principales productos que nos afectan más a los agricultores ecuatorianos. Muy bien, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Vamos nosotros a continuar con esta actividad el día de hoy. Vamos a cumplir con nuestro objetivo de llegar y poder mostrar las imágenes del trabajo que se cumple. En este momento ya se inicia, señoras y señores, a cerrar el paso. El mismo que conecta con la vecina república del Perú. Como vemos allá también, la parte que se encuentra, unas cuantas personas, ya es Perú. Entonces, la idea es de que todos los productos que ingresen acá al Ecuador, que sean controlados, que sean verificados correctamente. Vamos a conversar con uno de los moradores. Hola, mi amigo. ¿Qué tal? ¿Usted es presidente de acá, de este barrio? No, soy morador nomás, compañero. ¿Usted está reclamando que no se les ha tomado en consideración para cumplir con estas actividades el día de hoy? Claro, aquí en cada barrio hay un presidente, pero no sé cómo se atreve el tributo de venir a hacer esto sin tomar en cuenta el presidente. A ver, un papel que tenga algo de la gobernación. Porque aquí nomás vienen, hacen y no nos presentan ningún papel, nada. Claro. Eso queremos ver, a ver. Yo como morador aquí, me sorprende eso. Porque yo también soy agricultor, también tengo cebolla. Y solo por aquí, como dice el señor, que por aquí nomás pasan las cebollas. ¿Por qué no se van por otro lado? En Guaquía, ¿por qué no cuidan? Entonces, ¿ustedes están inconformes por las acciones que se han tomado? Claro, es que no se toman en cuenta el barrio, es que como que no hubiera un líder aquí. Nosotros tenemos un líder aquí. Claro. ¿Y usted es parte de la directiva? Yo soy parte, mi mamá es parte de la directiva de lo que tiene sembrillo de cebolla. Pero lo que nos sorprende es que no nos toman en cuenta, aquí en el barrio. Claro. Lo que sí es cierto es que el contrabando afecta a todos, ¿o no es así? Afecta a todos, como es cierto. Pero no están para nada de acuerdo, entonces, lo dice el amigo, ¿cuál es su nombre? Jackson Castro. Don Jackson, entonces, este, ustedes ahora lo que están reclamando es de que se considere a la ciudadanía de este sector para poder cumplir con estas actividades. Pero ya se inició, en todo caso, habrá que conversar con las autoridades de aquí en adelante, ¿no? Es que por eso hay un líder aquí, aquí en cada barrio hay un líder, que es el presidente. Y con él tenían que tomar en cuenta en vez de venir a actuar así. Muy bien, gracias, don Jackson. Es la, el sentir de los ciudadanos de este lugar también, quienes dicen no estar de acuerdo, porque no se les ha tomado en consideración para poder cumplir con esta clase de actividades. Bueno, en todo caso, vemos de que todo se cumple con normalidad. El cierre de esta, de este paso, que se lo ha iniciado con la presencia de los militares y también con la presencia de los ciudadanos, de los productores de esta zona. Doctor, véngase un momentito, por favor. Hay, hay un reclamo aquí de los ciudadanos que, que, que manifiestan que no se les ha considerado para poder tomar esta clase de acción. ¿Qué, qué, qué argumento ustedes tienen para poder, eh, contestarles? A ver, lo que nosotros queremos indicar es que este es un paso ilegal. Ya, o sea, está prohibido. Es como si se dijera que para controlar el robo hay que consultar con los ladrones. No es así. Este es un paso ilegal y las autoridades, ¿sí?, decidieron tomar esta decisión de cerrarla. No es la asociación la que está, la que ha tomado la decisión. Nosotros estamos aquí para respaldar una decisión de las autoridades. Muy bien, ¿sí? Son ellas las que, las que tienen que controlar el orden, ellas tienen que controlar el contrabando. Que no se les ha consultado. Bueno, las autoridades saben a quiénes deben consultar y a quiénes no. O sea, no podemos, eh, pensar de que para cada actividad que se haga hay que consultar. A las personas que se van a ver beneficiadas o afectadas. En todo caso, este es un paso ilegal. Y si es ilegal, hay que cerrarlo. Y eso dice la ley, eso dice la norma. Muchas gracias. El resto, sí, son argumentos válidos, pero no representan la realidad de las cosas. Se tendrá que conversar más adelante con las personas de aquí, de este lugar, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a conversar con todo el mundo. Absolutamente con todo el mundo. Muy bien. Incluyendo con los contrabandistas. También podemos conversar. O sea, no se trata aquí de decir, yo tengo la última palabra y yo hago todo lo que quiero. No, no, no. Nosotros podemos conversar con todo el mundo y encontrar soluciones adecuadas. Exacto. Este, negativamente. Es decir, cometiendo un delito. ¿Qué podemos hacer con esa gente? Claro. Muy bien. Muy bien, doctor. Entonces, abierto al diálogo, ha dicho esta mañana. Siempre hemos estado abiertos al diálogo. Muy bien, perfecto. Eso es bueno, entonces, de poder dialogar con las personas. Se ha iniciado también con la actividad. Todo tranquilo, ¿no? Así es. Sí, sí. Nosotros esperemos que esto se mantenga con tranquilidad y ya se adoptarán otro tipo de medidas. A más de este tipo de medidas, como ya le decía, se trata de tomar medidas también legales, administrativas, modificar las leyes, modificar los procedimientos. Hay muchas cosas más que hay que hacer. Y sobre todo, lo que más hay que hacer es ver cómo desde el Estado se apoya al sector productivo. Y no solamente al sector productivo de la cebolla, sino también del arroz, del maíz, del tomate. El sector productivo de zapotillo en su conjunto. Nosotros estamos trabajando para generar un plan de desarrollo integral para zapotillo. Que incluya no solamente agricultura, sino también agroindustria, comercio, etc. Muy bien. Esa es entonces la versión de parte del presidente de la Asociación de Cebolleros acá en el Cantón Zapotillo. Como lo decían, se ha iniciado ya esta actividad el día de hoy acá en Miraflores, en la frontera precisamente de Ecuador con Perú. Evitar el paso, han dicho, ilegal de algunos productos que se vienen desde la vecina República. Bien amigos, nosotros hemos venido acá para registrar los incidentes. Como vemos ahí, ciudadanos de la vecina República del Perú y ecuatorianos que se están sumando a botar piedras en este momento. Justamente cuando la máquina está cumpliendo con la actividad de cerrar este paso ilegal como lo estábamos anunciando en antes. Vemos entonces ciudadanos del vecino país que están tratando de lanzar piedras. Las autoridades están activas acá, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, quienes se encuentran en el resguardo de esta actividad que los agricultores están reclamando en este preciso instante. Como vemos entonces, se procede con maquinaria a poder hacer el cierre de este paso ilegal que de alguna manera se busca frenar el paso entonces de productos que se pasan desde el vecino país. Entonces vemos acá ecuatorianos que también se están sumando en esta mañana. Inclusive lo vemos al compañero que nos dio la declaración en un video que lo habíamos tomado acá. Se están sumando. Escuchamos palabras de grueso calibre de parte de los peruanos que están en ese sector con piedra en mano para poder impedir el trabajo que lo están realizando en este caso los ciudadanos ecuatorianos con el fin de impedir este paso ilegal que se ha dicho que es el paso de productos del vecino país que están afectando al productor ecuatoriano.